Gales TV, ahí a su lado derecho, dele un me gusta a nuestra página para que se entere de todas estas entrevistas tan interesantes que estamos haciendo y de las cuales usted puede informarse de esta manera. En esta etapa, en esta segunda parte del programa Vive Positivo, tenemos la muy grata visita del Teniente del H Cuerpo de Bomberos, Gustavo L. Manríquez, Víctor Alberto Garay Fuentes. Muchas gracias. ¡Qué largo el título, compañero! Para que sepa que me llamo Alberto también. Sí, el nombre completo. Y pues mucho gusto de recibir también a nuestro amigo oficial Jaime Castro. Muy buenas tardes. Pues, ¿qué podemos hablar del H Cuerpo de Bomberos? Esto es increíble. A título personal, y lo puedo decir públicamente, pienso que de las organizaciones o las agrupaciones de Nogales, el H Cuerpo de Bomberos es el de mayor respeto en la comunidad. Eso es definitivo. Definitivamente, y más que en este año, estamos por cumplir el centenario de la fundación del tercer cuerpo de bomberos más longevo de toda la República Mexicana. Nos sentimos muy orgullosos, y lo más bonito es que, pues, somos parte de ese festejo. Nos va a tocar vivirlo. Cien años se dicen fáciles, pero yo creo que traemos una historia muy grande. El departamento es un ícono de la ciudad de Nogales, Sonora, donde ha pasado muchas gentes, muchos personajes muy importantes en la historia de Nogales. Y, pues, es algo muy, muy especial que vamos a vivir este 2017. Totalmente de respeto, de admiración. Últimamente, esto ha sido tremendo, Jaime, cómo han vivido estos días tremendos que pasamos hace unas semanas, incendio tras incendio tras incendio tras incendio. ¿Cuál fue la experiencia? Yo creo que nunca habían tenido tanto trabajo como en esta ocasión, ¿no? Pues, mira, sí hemos tenido ese tipo de, por las temporadas, ¿no? Pero ahorita era gracias a todos los compañeros que tenemos, que están en las estaciones 24 horas trabajando, a veces hasta 48 horas, para poder cubrir una parte todos los trabajos que tuvimos en los incendios, otra parte cubrir los eventos que tenemos, que fue la convención. Entonces, hemos demostrado que como hermandad, como verdaderos hermanos, nos hemos estado apoyando. Tan es así, pues, de que en cuanto sabía algún departamento de bomberos, que había algo muy grande, como la recicladora, se comunicaban de Imuris, Magdalena, Santana, Cananea, a ponerse a las órdenes, porque sabían que teníamos bastante trabajo para la organización de nuestra convención, y aparte los incendios, como ese día que, pues, desgraciadamente, se quemaron dos casas y la recicladora en el mismo lapso de tiempo. Fue algo de 6, 8 horas de trabajo, de todos los elementos, de todos los oficiales, de todo el comando, ponernos de acuerdo, trabajar en dos lugares y demostrar a la comunidad que todo el entrenamiento, todo lo que hemos estado sacando día a día, lo hemos logrado con este tipo de reacciones que tenemos. Jaime, ¿cuánto tiempo en el cuerpo de bomberos? Jaime, orgullosamente, este año cumplo 19 años ya como elemento activo del departamento. Muy bien, y tu experiencia, ¿cuál ha sido? Como ser humano, como parte de Nogales, ¿cuál ha sido tu experiencia? Para mí es algo muy importante y muy fuerte, ¿por qué? Porque yo vengo, no soy originario de aquí, de la ciudad de Nogales, yo llegué por allá en el año de 1988, mi padre fue fundador del departamento de bomberos en la ciudad de Los Mochis, entonces cuando yo llego aquí, pues me quiero ingresar al cuerpo, pero mi misma familia, conociendo los peligros, conociendo cómo es vivir, ser bombero, me dicen, espérame tantito, vamos a ubicarnos, vamos a hacer raíz primero, y cuando ya puedo, pues ingreso al departamento, hace 19 años, con mi comandante Antonio Soto, que pues parte de eso fue de que yo era el primer elemento que venía de fuera completamente, que no tenía raíces nogalenses, entonces para mí ha sido un orgullo pertenecer y servir a la comunidad de Nogales, porque yo he oído mucho que dicen, ah, es que mucha gente viene por un tiempo, no, yo vine a rezar algo de lo mucho que me ha dado Nogales, por eso es que sigo trabajando en el departamento. Eso, 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 esos son los bomberos de Nogales, ¿verdad? Tú, Víctor, ¿cuánto tiempo tienes en el cuerpo de bomberos? Yo voy a cumplir 28 años que... O sea, eres un peque. Sí, así es, estoy chamaquita. Voy a cumplir 28 años en institución y orgullosamente me tocó convivir con muchos de los fundadores, y digo muchos porque algunos que ya fallecieron, pues la mayoría me falleció, pero sí me tocó, por ejemplo, convivir con el comandante Miguel Noriega, estar, compartir con él, entonces es muy bonito, es muy interesante esta labor que se ha desarrollado, y lo más importante que nos ha mencionado nuestro comandante día a día es que es un legado que tenemos que llevar a cabo, es un legado que recibimos de nuestros ancestros, y lo más importante es mantener a la institución, mantenerla activa, mantenerla en movimiento y en crecimiento. Yo creo que para los nogalenses lo hemos logrado, gracias al apoyo de los mismos nogalenses, porque al final de cuentas la institución es de la ciudadanía, siempre lo hemos dicho y siempre lo traemos tatuado, que el cuerpo de bomberos es de la ciudadanía, y va a existir siempre y cuando la gente diga hasta aquí, pero creo que hemos hecho buen trabajo, se ha hecho buen trabajo, y creo que la gente nos sigue apoyando, y para muestra basta un botón, este año traemos algunas actividades y la gente nos sigue apoyando, iniciamos con la convención estatal de jefes y bomberos la semana pasada, hace dos semanas fue todo un éxito, nos acompañaron bomberos de todo el estado de Sonora, del estado de Michoacán, estuvieron aquí, de Mexicano. ¿De verdad que era una fiesta en el primer cuadro de la ciudad? ¿Se veía ahí la buena convivencia, la hermandad, comiendo rico también? Muy rico, y también tuvimos competencias bomberiles, fue un ambiente bomberil muy sano, muy bonito, muy familiar, que mucha gente lo compartió con nosotros, eso es lo más importante. Víctor, ¿tu padre fue bombero? No, mi padre no fue bombero, nada que ver con los bomberos, pero tengo un legado de mis hermanos, mi abuelo fue policía municipal en Nogales. ¿De servicio? De servicio, así es, tengo dos hermanos bomberos, entonces tengo hermanas que son enfermeras, paramédicos, entonces lo traemos ya en la sangre, lo que es el servicio a la comunidad. ¿Tu experiencia como bombero, en el cuerpo de bomberos, cuál ha sido, Víctor? Sabemos que ahorita tienes un rango muy importante, pero empezaste muy jovencito. Sí, la experiencia más importante que yo creo tenemos todos los bomberos es cuando te dan una responsabilidad, yo lo veo así, cuando te dan un cargo, adquieres una gran responsabilidad, eso definitivamente, entonces tienes que creértela, tienes que saber manejar esa situación, en los cuerpos de bomberos, o en el caso de nosotros, vienes desde cabo a sargento, teniente, subteniente, y vas avanzando, pero aquí lo importante no es tanto el cargo, sino la responsabilidad, de que tú realmente lleves a cabo esa responsabilidad, para mí ha sido satisfactorio llegar a donde estamos, el comandante José Manuel Hernández, que actualmente es el que dirige la institución. Saludo, un saludo muy afectuoso para él. Mi respeto, él entró de 32 años a la institución como comandante, entró a dirigir, agarró el timón del barco de la comandancia del cuerpo de bomberos, fue un año muy difícil, muy pesado, porque empezamos, teníamos muchas actividades, teníamos aniversario, teníamos la convención estatal, y fue algo muy importante, y él siempre nos ha mencionado que el trabajo que hagamos, lo tenemos que hacer con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y pensando siempre y anteponiendo siempre a nuestra comunidad, porque a final de cuentas es a la que servimos. Muy bien. Jaime, ¿qué viene para el festejo del centenario del cuerpo de bomberos? Ok, continuando con los festejos, pues se sigue lo que es el campamento del bomberito explorador, que es una experiencia que mucha gente no sabe cómo empezó, pues resulta que hace unos 10, 8, 9 años, pues los hijos de nosotros querían andar con nosotros en las estaciones, pero muchas veces sale la llamada y había que dejarlos, entonces nos juntamos, pues el capitán, el comandante, otro cuerpo de oficiales, y vamos haciendo algo, y lo hicimos del modo que son dos semanas que los niños pueden estar con nosotros, la primera semana les hablamos un poco de psicología, cuidado del agua, medio ambiente, etc., y la segunda semana, toda la se le dedica a lo que son equipos de bomberos, cómo apagar incendios, cómo prevenir, porque estamos muy enfocados en la prevención, y el premio mayor es una noche en la estación de bomberos, pero aquí viene lo más bonito, tener 300, 350 niños en una estación de bomberos, no es fácil, una guardería muy grande, eso es lo que sigue, de ahí sigue ese campamento, luego sigue la rifa de un carro, para llegarnos más de recursos, todos los elementos, traemos boletos, cuesta mil pesos el boleto, es un vehículo del año, pero ¿por qué cuesta mil pesos? Porque hicimos pocos boletos con dos oportunidades, entonces eso es lo que sigue, y el festejo del 22 de agosto, que es el día del bombero, y posteriormente en septiembre, tenemos un torneo de béisbol, a nivel estatal, que viene Navojoa, Guaymas, Hermosillo, Cananea, Naco, Obregón, va a ser aquí en Nogales, dentro de los festejos, y este año decidieron por común acuerdo, que se llame Luis Ernesto Núñez, que falleció, hace ya un año, en un torneo de béisbol, viniendo a él de un torneo de béisbol, le pega un infarto y fallece, y su familia, como toda la de los bomberos, es mi familia, o sea, es un tema que tenemos nosotros los bomberos, la familia de ellos es nuestra familia, y quisimos reconocerle este año, es en septiembre, el 22, 23 y 24 de septiembre, y posteriormente, el 25 de noviembre, pues la fiesta grande, ¿no?, de los 100 años del departamento, la de gala, donde tendremos aparte, pues de la fiesta, tendremos exhibición de fotografías, estamos en un plan de trabajo ahorita, de restaurar dos máquinas, muy, muy, muy grandes que tenemos, ahí, para poderla demostrar a la comunidad, entonces, queremos todo, que la gente vea, todo lo que ha caminado el departamento de bomberos, durante los 100 años, que nos han estado apoyando, y que, como bien dices, somos muy queridos en la comunidad, y por eso no queremos defraudar a nuestra comunidad. Definitivamente, así es, muy interesante, y hay que seguirlos de, de, totalmente de, de cerca, todos estos festejos, porque, pues no solamente el cuerpo de bomberos va a estar de fiesta, sino realmente, absolutamente toda la comunidad. Yo quiero que me platiques, porque de un tiempo acá se ha dado, un grupo muy especial de bomberos, que se están preparando, físicamente, psicológicamente, y ya ha habido participación muy interesante, te platícanos de eso, Díctor. Sí, mira, en el, hace dos años, 2015, iniciamos con un proyecto que lo denominamos, este, fue un reto de 90 días, dijimos, a ver, los bomberos queremos hacer un reto de 90 días, queremos, este, físicamente estar en condición, sabemos que todos los bomberos de todo el mundo, este, y no hay excepción en México, deben de ser, personas, eh, que tengan una condición idónea, física, debe ser todo un atleta, eh, un bombero, porque por la estadística que se ve en Estados Unidos, de nuestros vecinos, ha habido últimamente muchos fallecimientos, eh, de bomberos que, que después de un incendio llegan, se acuestan, y quedan, eh, mueren por un infarto o algo, entonces se ha trabajado, en Estados Unidos mucho de eso, y nosotros quisimos adoptar algo similar, y el 2015 nos aventamos un proyecto de un reto de 90 días, donde, eh, 40 bomberos iniciamos un proyecto de ejercicio, lo logramos, terminamos, de esos 40, terminamos 17, eh, y logramos, eh, estar en condición física. Nuevamente, en 2016 nos vamos a un reto, que le llamamos reto bombero saludable, donde ya hubo, ya cuestiones médicas, nos revisaron los doctores, y empezamos con ese proyecto también, y en la actualidad seguimos trabajando, a, eh, en lo personal, yo sigo en, en el gimnasio, seguimos participando, por ejemplo, en carreras, en carreras pedrestres que hay, carreras que se dan aquí en Nogales. Estamos viendo en estos momentos en nuestra pantalla, no sé si el productor lo tenga por ahí, pues todo el ejercicio ahí. Sí, yo creo que ya próximamente, ya saben que yo hago el calendario de la asociación de niños Down, yo creo que vamos a dedicar un calendario a nuestros amigos bomberos. Claro que sí, con mucho gusto. Que sería un compromiso, a lo mejor no de los 110 bomberos que estemos, pero sí, este, hacer un compromiso y hacer un reto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es nuestra salud, es nuestra condición física, pero también es la seguridad de la gente que estamos cuidando. Así es, no solamente por, por físico, que es muy importante por el trabajo que realizan, sino también por, por, por salud personal. Definitivamente es por salud, este, lo de los calendarios a lo mejor es, 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 es algo chusco, no sé, pero a final de cuentas buscamos la condición física correcta, tenemos cuatro doctores que están con nosotros, eh, dentro de la institución que son bomberos, ellos también nos, nos dan orientación, nos dan apoyo, eh, ¿cuál ha sido la, la respuesta de los, de los oficiales? ¿Cuál, cuál ha sido? Pues mira, ¿se sienten comprometidos? Sí, existe el compromiso, principalmente lo que te decía hace rato, si yo soy un teniente, yo me creo, la responsabilidad que tengo, entonces tengo que poner el ejemplo. Así es. Entonces, es parte importante que tenemos que poner un ejemplo para nuestros, eh, compañeros, nuestros nuevos bomberos, entonces, es un reto muy importante, y llevamos dos años trabajando en ello, hemos batallado como todo, hay gente que se nos ha bajado en el camino, es normal eso, es como todo, pero estamos y no quitamos el doble renglón y vamos a seguir trabajando en ello. Así es, hay, hay el compromiso de verdad, eh, pues, de estar bien físicamente para poder ser, primeramente para, para en lo personal, y después para servir a esta comunidad tan hermosa que, que siempre nos da tanto, la contribución que da la comunidad de Nogales, en, en, en cuestiones de, de donativo y todo, yo creo que es de, de tomar 50, definitivamente, ahorita hace 20 minutos recibió una llamada de Michoacán, y con tristeza se los digo, recibió una llamada donde me decían que el cuerpo de bomberos voluntarios en, en Morelia, Michoacán, cerró unas estaciones, están en, bajo protesta, están, este, inconformes porque no les, no les apoyan, lo contrario a Nogales, en Nogales, tenemos cinco estaciones de bomberos, tenemos 30 unidades, 110 bomberos, y con orgullo les digo, este año vamos por la sexta estación de bomberos, es un proyecto que nos echamos a cuestas con, con muchas personas, y lo vamos a lograr, ¿dónde estaría ubicada esa estación? Esta estación va a quedar ubicada, en los, a un terreno cerca donde está el asilo de ancianos, vamos a, vamos, ajá, así es, vamos a matar varios pájaros en tiro, como dicen, vamos a estar en, dándole servicio 24-7, en caso de emergencia, a, a nuestros viejecitos en el asilo, vamos a tener protegida toda el área que es, solidaridad, lo más de ANSA, toda esa zona, que está un poco retirada, de la estación que le ofrece el servicio, queremos dar un servicio más óptimo, estar en menos de cinco minutos, en caso de emergencia, entonces, ese es uno de los proyectos, y, a veces el comandante dice que estamos un poco, este, no quise decir la palabra, pero estamos un poquito, nos falta un tornillo, porque estamos ya pensando en una séptima estación, para el próximo año, eso es lo que ha caracterizado a los bomberos de Sonora, a los bomberos de Nogales, que estamos, estamos en movimiento constante, terminamos un evento, y ya estamos pensando en dos que siguen adelante, entonces, eso nos ha dado, la gran oportunidad de ser uno de los mejores cuerpos de bomberos, a nivel estado, y quiero decirte que hasta a nivel nacional, porque lo hemos vivido, hemos estado en diferentes estados de la república, y vemos las carencias, el servicio de bomberos, el equipamiento es demasiado caro, pero, ¿cuánto cuesta un traje de bomberos nuevo? Un equipo, un traje de bomberos nuevo, cuesta entre 5 o 6 mil dólares, nada más el puro traje, ahora hay que tomar en cuenta los aditamentos que lleva ese traje, ahorita, tu público va a ver cómo te, cómo te pones el equipo, para que vean. Ah, yo me lo voy a poner. entonces, el equipo es demasiado caro, es muy caro, y este, y mantenerlo, pues es demasiado, más caro. Ah, o sea que, además de que es caro, requiere de mantenimiento. Definitivamente, los cascos requieren mantenimiento, y en un momento dado, pues cambiar el equipo, ¿verdad? Hay que cambiarlo, tiene una, una vida útil de un año o dos años, si le das mucha carrilla, entonces, automáticamente, estar hablando de 3, 4, 5 mil dólares, y hay equipos mucho más caros, mucho más sofisticados, pero un equipo, oscila entre los 3 mil a 4 mil dólares. Y a veces, recibimos donaciones de equipo. Definitivamente, tenemos buenos hermanos bomberos de Estados Unidos, donde hemos hecho buenos contactos, y recibimos donaciones, pero lo más importante es que cuando recibimos, nosotros también trasladamos equipo para otros municipios. Tenemos la fortuna de tener en nuestra ciudad a la Asociación Estatal de Jefes y Bomberos, mi comandante Manuel Hernández es el presidente de la asociación, tu servidor soy el administrador de la asociación, entonces, trabajamos para la comunidad de Nogales, pero también estamos trabajando para todo el estado de Sonora. en los últimos días se ha visto que nuestros diputados nos están, voltearon a ver a los bomberos, porque mi comandante les habló, les pidió apoyo, y los diputados accedieron, y hace 15 días han estado entregando recursos para los cuerpos de bomberos a nivel estado. Entonces, eso habla bien de que la gente cree en los bomberos, de que cree en el trabajo que estamos haciendo, y la ayuda, pues, continúa. Qué interesante, qué interesante. Jaime, la cuestión de la actualización, ¿cómo la manejan? Aquí tienen clases especiales, tienen cursos, ¿cómo lo hacen eso? Ok, manejamos dos tipos de actualizaciones nosotros. Nosotros estamos siempre al día, porque como dice mi teniente, somos por eso uno de los mejores cuerpos calificados ahorita en el estado de Sonora, porque tenemos por medio de la frontera 2020, que es un programa, y de la Agencia de Protección Ambiental, entrenamientos en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la consigna que tenemos los oficiales, y todos los elementos que vamos y participamos en cualquier entrenamiento? Es venir y enseñarle a mis hermanos, a los bomberos, ya sea de aquí, de Nogales, y del estado. Y número dos, tenemos un, cada año, el comandante nos tiene por una obligación, para no perder las actualizaciones, de que son de dos a tres meses, entrenamiento, bomberos, a todo el departamento. Somos ahorita cuatro compañías de bomberos, aquí en la ciudad de Nogales, aunque son cinco estaciones, somos cuatro compañías, y hacemos entrenamientos cruzados. ¿Por qué? Porque como, si hay un incendio muy grande, podemos llegar de otro departamento, o de otra estación, perdón, y apoyarlos, y conocemos nuestros carros, nuestro equipo, y el modo de trabajar. Entonces, es una actualización cada año, que estamos haciendo. Y hemos tenido la suerte, como dice mi teniente, de estar en varias partes de la república, recibiendo entrenamiento, por el tipo de trabajo, y porque saben que todo lo que hacemos, luego, luego, lo regamos en el estado, nos invitan, porque saben que Nogales no se queda con nada. Nogales siempre se ha caracterizado por repartir todo lo que sabe. Hoy en la convención, cuando tuvimos, la semana pasada, la semana pasada, eso fue lo que nos dijeron luego, luego, pueden ir a darnos más entrenamiento. Y como Nogales es punta de lanza, ahorita, tuvimos la suerte, el teniente Garay, el paramédico Porfirio Garnica, y su servidor, nos invita el comandante de bomberos de Canané, al comandante Martínez, a dar el primer entrenamiento, para mujeres bomberos del estado. Que lo hicimos en Canarea, les enseñamos, y ahorita tenemos esa, ya trabajando para darles la segunda parte, a más mujeres bomberos. ¿Por qué? Porque nos demostraron, nosotros comentábamos como instructores, comentábamos que nos demostraron, la capacidad, y las ganas que tienen, de servir a su comunidad. Entonces, les dimos ese entrenamiento, y como les digo, fue esa punta de lanza, que siempre ha sido Nogales. O sea, voltea todo el mundo, era Nogales, no nos pregunten cómo vamos, yo siempre les digo, yo agradecemos, y mi comandante, y yo creo que todos los oficiales, siempre agradecemos a la familia, porque les quitamos mucho tiempo, por ejemplo, a veces, salimos desde muy temprano, para poder viajar, a las 4, 5 de la mañana, y no regresamos, hasta las 4, 5 de la mañana, el día siguiente, porque pues, hay que cubrir distancias, estamos tratando de cubrir todo el estado, apoyando a todos los compañeros, pero, en cuanto voltean, y lo que dicen, ¿cuánto cobran? No cobramos, lo único que les decimos, porque muchos creen que, o sea, muchos departamentos, a veces se detienen, oye, ¿cuánto nos van a cobrar? No, como decimos nosotros, nomás denos dónde dormir, y qué comer, ¿no? porque eso sí, es muy importante, sí, somos muy buenos para comer, por eso, pero es como, así como nos actualizamos, así es como, vamos dando ese entrenamiento, y como estamos tratando de que, a la par de que Nogales, todos los departamentos del estado, bajo la dirección del comandante Hernández, nuestro jefe, tengamos el mismo entrenamiento, y hablar el mismo idioma, por eso te decía ahorita, al principio, nos dio mucho gusto, cuando saben que se está quemando una recicladora aquí, que los bomberos inmediatamente, se empiezan a reportar, ¿por qué? porque sabían que teníamos, el mismo entrenamiento, hablamos el mismo idioma, y nos comunicamos, y nos conocemos, nosotros hemos querido llevar esa hermandad, que se dice de bomberos, realmente como lo que es, una hermandad, entonces, es parte de nuestro entrenamiento. Muy bien, perfecto, a ver Víctor, empiécenos a describir, lo que es este, para que el público lo conozca, lo que es este traje de bombero, a ver. Aquí, mira, pues aquí tenemos lo que es, si nos puedes ayudar, este es el chaquetón, esta es la chamarra, o el chaquetón que usan, que usan los bomberos, para protegerse, en caso de alguna emergencia, ¿qué les parece si me lo pongo, y puesto, sí, lo vamos checando, a ver, a ver. Primero se va a poner, lo que es, las botas y el pantalón. ¿Puedo productor? Va a decir que sí. Aquí, Pati, los zapatos me imagino. Sí, sí, se va a convertir en una, una, far woman. La que quiera, después de usted. A ver, vamos a ver, Ok. Muy bien. Posteriormente vas a jalar con tus manos. Así es, como ustedes lo hacen medio rápido. En 30 segundos, en 30 segundos se tiene que equipar un bombero. ¿Sí te va a quedar? Estamos de la misma medida tú y yo. Ok. Posteriormente te vas a poner los tirantes, mete tus brazos. En 30 segundos. 30 segundos un bombero debe equiparse lo que es pantalón, botas, este, su chaquetón y su casco. Ok. Aquí como vemos, Pati se está poniendo, de ahí es, de ahí es, definitivamente. ¿Una vueltacita? A ver, una vueltacita, vamos a ver. Qué pesado. Para que vean que, miren, no, no, de ahí es, ni mandado a ser. Muy bien. Este es el equipo del bombero, es parte del equipo, trae sus, sus bolsos, adentro trae. ¿Aquí regularmente qué traen? Mira, aquí regularmente traemos los guantes, traemos los guantes que vas a utilizar en tus manos y traemos herramienta con la cual nosotros vamos a poder proveer seguridad a la hora de trabajar si nos quedamos atorados en algún alambre o traemos unas pinzas. Seguridad para ustedes. Claro, así es. Del otro lado traemos una cuerda webbing, esta cuerda nos va a ayudar a nosotros para que, para en caso de emergencia poder rescatar a un compañero, sacarlo, hacemos un tipo de arnés y vamos a arrastrarlo. O igual esta cuerda la podemos utilizar nosotros para descender alguna ventana, para utilizarla para jalar alguna herramienta. Es una cuerda que se utiliza, que debe traer el bombero para su seguridad. ¿Estos implementos que estamos viendo siempre los tienes que tener en tu trasero? Siempre. De hecho hay muchos más implementos, pero estos son los más básicos que debe traer un bombero en su equipo de combate. ¿Ok? Todos los traemos, cada quien lo acomoda a, como se va a trabajar. Como sea más fácil. Sí, como se haga más fácil trabajar. Igual traemos los tirantes, que es muy importante porque a la hora que el equipo se moja, tiende a bajarse, se pone más pesado, entonces los tirantes te van a ayudar para poder soportar el peso. Vamos a quitarte los guantes. Vamos a quitarte primero los guantes y vas a ponerte ahora lo que es el chaquetón de bombero. ¿Qué es? Ni maldado hacer de ahí. Y esto sí es. Ok. Siempre quise ser bomberita. Pues ya lo estás logrando. Este equipo... No, qué barba, mucha responsabilidad. Así es. Este equipo viene diferente. Por ejemplo, este trae su zíper, trae su velcro para poder amarrarlo y ponerlo con seguridad. Cierras tu velcro. Aquí estamos equipados en un 75%. ¿Qué nos hace falta? Nuestro hood. Lo que es una... Le llaman el hood o la monja que te va a proteger tu cabeza y tu cuello para la temperatura que existe dentro de los incendios. ¿Qué es esto que está aquí? Ok. Te vamos a despeinar. Vamos a despeinar completamente. Vamos a meterlo por aquí. Esconderlo. Puedes bajarlo, no importa. Esto te tiene que cubrir la nariz. Esto te va a cubrir tú. Esto te va a cubrir tu cabeza y te va a quedar nada más abierta tu cara porque ahí va la máscara del equipo de aire autónomo que utilizamos los bomberos. Ok. Ahora sí, tus guantes. Tu guante del lado derecho. Esto solamente sucede en hogares TV y en su programa. Así es. Aprovechando, quiero mandar un saludo para las chicas de Hermosillo, de Cananea, de Santana, que ahorita nos están viendo. Miren, nuestra próxima alumna de las clases de bomberos. Aquí está. Algo que quiero mencionar, mi respeto es para las mujeres. Definitivamente. ¿Y por qué no empiezan a entrenar mujeres aquí? Ya lo estamos haciendo. Ya estamos haciendo entrenamiento en Cananea, estamos haciendo en Santana, estamos entrenando a los bomberos. De hecho, ahora en la convención de la semana antepasada, estuvieron bomberas de todo el estado y entraron a cinco capacitaciones que se dieron en diferentes salones, estuvimos trabajando ahí y sistema de comando operacional, estuvieron en equipos RIT, equipos de respuesta, equipos de respuesta inmediata donde entran, cae un bombero, lo sacan. Otra clase fue RCP, bombero caído, cae un bombero, lo sacan, como sacar a un bombero de un equipo estructural dándole RCP sin parar. Es una técnica que se está utilizando mucho, el bombero cae, lo sacas y empiezas a quitarle todo su equipo, pero el bombero que está dando las compresiones en el pecho no para, está trabajando, trabajando, trabajando. Son unas técnicas que se están implementando o que se implementaron en Estados Unidos y nosotros ya las estamos implementando en Sonora. Otro de los cursos que se dieron también fue el manejo de incidentes del transporte. Cuando hay un accidente en la ciudad o en la cartera, cómo estar seguro los rescatistas, evitar los accidentes secundarios donde puede haber lesiones a un bombero, a un policía, al de la grúa, entonces todo eso lo hemos estado prendiendo. Por cierto que acabamos de ver imágenes que pasó el comandante del fallecimiento de un bombero en Guasave. Sí, el día de hoy tristemente van las noticias a las 9.15 aproximadamente de la mañana en un accidente donde una unidad de bomberos iba a una emergencia, se le atraviesa un autobús y hay un impacto y desafortunadamente como a las 3 de la tarde nos informaron que uno de los compañeros había fallecido. 22 años el bombero. Nuestro más sentido presidencia de la familia y por último tenemos lo que es el casco de bombero. Ahí sí te voy a fallar, creo que tengo la cabeza más grande y que tú... Para toda insolución, mira, ahí está, ya se acomodó, trae un ajuste aquí el casco, como pueden ver el bombero debe traer su casco, su protección para que el casco no se caiga, trae su lámpara, debe traer su lámpara y si te das una vuelta así de perfil de griego, vamos a ver, vamos a ver que traemos lo que son en el cuerpo de bomberos hemos implementado un sistema que le llamamos pasaporte o etiqueta donde el bombero cuando llega un incendio si está trabajando y un incendio grande llega y con este se va a identificar con el comandante de incidente y le va a dar permiso que entre a jugar al incendio también el casco trae sus lentes o sus goggles ¿verdad? para protección visual a ver, vamos a entender esto tú se lo das al comandante cuando llegas al incendio así es cuando llega una unidad y cuando tú sales tienes que recogerlo tienes que recogerlo para así es ok es parte de la se llama administración del personal quien entra y quien sale tienes un control de la gente que está trabajando adentro y la gente que tienes de reserva para poder apoyar a una brigada o a un grupo le llamamos nosotros asignaciones y llegas tú con cuatro gentes te reportas con el comandante de incidente le dices traigo cinco elementos ¿qué ocupas que haga? entonces ellos te dan una asignación tú les das los pasaportes y es el permiso para poder entrar pero lo más interesante es que te tienen ubicada en qué sección te mandaron a trabajar si hay un bombero caído si hay un accidente de inmediato se sabe que hay cinco elementos a cargo de Patty Blaine entonces sabemos que hay cinco elementos paran operaciones y todo se enfoca al rescate de los bomberos que están lesionados o que están en peligro y este sistema lo implementamos hace dos años en Nogales y ha funcionado bien porque tienes un control de quién entra y quién sale a los incendios qué orgullo de verdad qué orgullo tener un cuerpo de bomberos como el que tenemos en Nogales en lo personal muy agradecida por todo lo que dan a la comunidad por todo lo que ofrecen por arriesgar su vida todos los días Jaime tú qué nos tienes que decir de este traje de bombero porque como te decía pues normalmente la gente nos pregunta cuánto pesa pues andamos promediando de 20 a 30 kilos el equipo pero todavía nos falta el sistema de aire de aire autónomo póngale otros 15 kilos más si te mojas porque normalmente cuando estás trabajando estás hablando de 45 kilos de peso en promedio que traes entonces por eso es bien importante el acondicionamiento físico que hemos estado llevando día a día por lo mismo ¿por qué? porque nuestro trabajo nos lo demanda entonces pues ya tú ya estás sintiendo el pese ¿cuántos grados puede aguantar este traje? pues mira el traje el traje en sí es para protección personal puede aguantar 200, 300 grados lógico no es una debe estar en una distancia factible otra cosa el traje se quema el traje se prende se daña pero tiene la capacidad de aguantar una temperatura de 300, 400 grados puedes entrar una hora a una área la ventaja es que tú llevas agua ¿verdad? y puedes bajar temperatura pero el traje debe aguantar arriba de 300, 400 grados algunos segundos no puedes meterte porque se te va a dañar tu casco te puedes lesionar la ventaja que te da es térmica el traje ¿verdad? y la ventaja que traemos siempre los bomberos es que traemos una manguera con agua y podemos entrar a trabajar una regla de oro es que el bombero que entra a un incendio el bombero que entra a una área tiene que ir en pareja ¿verdad? esa es una dos tiene que ir con su equipo de aire autónomo protegida lo que es su cara su respiración y lo más importante tiene que ir con una manguera de seguridad para trabajar y llevar una asignación y llevar una tarea específica de lo que va a hacer para eso se tiene que hacer un análisis de la situación y ahí se define si vas a hacer le llamamos nosotros un ataque directo vas a llegar y tronar el incendio o el foco del incendio o si el incendio está abierto se manda a hacer un ataque indirecto se trabaja de afuera nunca nunca se va a arriesgar a un bombero a meterlo en un lugar donde puede ser dañado físicamente eso está muy claro nosotros como oficiales tenemos esa consigna tenemos esa orden de que por ningún motivo vas a ir a arriesgar a un bombero lo vas a meter a una caja envuelta en llamas para que se tenga un accidente no lo vamos a hacer de hecho es nuestra regala de oro es tu seguridad definitivamente claro si tienes alguna persona adentro alguna víctima todo eso lo aprendemos lo analizamos en base al humo en base a la temperatura la estructura de la vivienda si es de madera si es todo eso nos va a decir a nosotros que es lo que vamos a hacer y lo más importante cuánto tiempo tiene la persona adentro porque ahí definimos si vamos a encontrar la persona con vida o definitivamente no entonces es bien interesante el entrenamiento es muy importante la capacitación pero lo más importante es que realmente al momento de una emergencia trabaje un sistema de comando trabaje un sistema de coordinación y trabaje lo más importante un trabajo en equipo coordinado eso nos ha dado buenos resultados Jaime un último comentario un último mensaje para la comunidad que nos ha estado viendo esta tarde en Nogales TV a través de su programa Vive Positivo pues primero que nada darles las gracias por esto todo este tiempo estos 100 años que han apoyado al departamento esperamos que sigan apoyando a nosotros 100 o 200 años más seguir a los consejos de la prevención les voy a dar las páginas de nosotros en Facebook estamos en Bomberos Nogales en Facebook en Twitter arroba Bomberos Nogales y nuestra página oficial es a www.bomberosnogales.com.mx si alguna persona alguna institución alguna escuela quiere alguna clase de prevención porque nosotros se nos ha inculcado mucho que es más el mejor departamento de bomberos no es el que tiene más servicios sino el que menos tiene ¿por qué? porque funciona su prevención entonces invitamos a la comunidad si alguna escuela como les digo alguna institución alguna empresa quiere tener algún entrenamiento se dirija pues con el departamento de bomberos mi teniente Garay es el encargado yo soy su servidor en las páginas yo soy el administrador estamos para servirle pues obviamente cualquiera de los oficiales y el comandante Hernández entonces muchas gracias y estamos para servir a la comunidad muchas gracias Jaime Jaime por su visita teniente algún comentario que quiere hacer para nuestros Facebookeros definitivamente algo muy importante estamos viendo un centenario vamos a festejarlo como comunidad les decimos a la gente que los que gusten ayudar al cuerpo bomberos hay una manera muy interesante de hacerlo ahorita en la actualidad tenemos venta de playeras alusivas al centenario tenemos camisetas estamos vendiendo tarros tarros para tomar té este tazas con logos alusivos al centenario tenemos gorras están en venta en la estación del centro ahí enseguida en el palacio municipal los que gusten adelante ir van a portar y se van a quedar con un recuerdo del centenario del cuerpo bomberos es lo más bonito lo más interesante y agradecerte pati por tu empeño hemos hecho muchas cosas juntos me consta que eres una una guerrera y aparte de ser mujer mi respeto eres una guerrera y te agradezco mucho esta oportunidad que nos das por venir a a informarle a la comunidad cómo va su cuerpo bomberos qué estamos haciendo qué estamos logrando y pedirle a la gente que nos siga ayudando pedirle a la gente que nos siga apoyando y algo muy importante pati en los últimos fechas hemos tenido muchos incendios y ha sucedido algo que le quiero pedir a nuestra comunidad que nos ayude nos han estado robando equipo me da triste hasta decirlo pero en algunos incendios que hemos tenido de maleza se han estado llevando las palas de las unidades nos robaron dos palas otro incendio se llevaron un McCloud es un tipo asadón que utilizamos para herramientas realmente nos hacen daño pues le queremos pedir a nuestra comunidad si sabe quién lo ha hecho si sabe no más que no lo regresen es todo y pedirle a la gente que vamos a seguir trabajando por nuestra comunidad vamos a seguir dando el servicio porque se lo merece la gente se lo merece que tenga un buen cuerpo bomberos y la única forma es ayudarnos entre todos y si les agradezco mucho que nos ayuden en eso que nos apoyen el equipo es muy caro verdad es carísimo entonces pedirle eso a la gente y agradecerte como de nuevo te digo a ti agradecerle a mis hermanos bomberos al comandante Hernández al capitán Sergio Díaz por el apoyo que nos han dado a nuestros ciento ocho hermanos bomberos que es un equipo grande de trabajo y agradecerte por todas las atenciones es lo que quería agregar y pues muchas felicidades por tu programa gracias y muchas felicidades a nuestros productores Daniel Serrano Heidi Gastelum de Serrano ellos que pusieron este gran esfuerzo por lograr este propósito y este programa que la verdad está rompiendo con toda la expectativa en cuanto es el primero que se transmite totalmente en vivo en Facebook de esta manera así que muchas felicidades también a ellos muchas gracias a toda la comunidad que nos da pues su tiempo su tiempo ahí para ver nuestras transmisiones y por supuesto muchas gracias a todos y cada uno de los bomberos que forman parte de este H cuerpo de bomberos Gustavo L. Manríquez orgullo orgullo de verdad lo digo de Nogales de nuestra comunidad queden ustedes teniendo una hermosa tarde estos han sido nuestros invitados de hoy invitados muy especiales y la verdad me estoy muriendo de calor porque esto está muy así que Dios me los bendiga nos vemos el próximo jueves y fue un placer bendiciones los queremos Madi aquí está el Víctor Bye